Dímelo mi gente, ¿qué está pasando? Yo soy Fredo Torres, el enmascarado para Molusco TV. Oye, ya tú sabes, te suscribes, le das like, comparte este vídeo que nos fuimos duro para la calle, que está bien caliente con la tiradera esta de Tempo. Y The Aussie, ¿qué tiene que decir la gente? Checate esto. The Aussie apretó, en la segunda. Apretó duro, apretó duro, pero Tempo es Tempo, ¿viste? Ellos no tienen talento, en verdad están ahí, pero en verdad se han quedado, están quedados, están entancados. The Aussie. ¿Por qué The Aussie? Que es mejor. ¿Por qué? Mejor que Tempo, ¿por qué? No sé, es mejor, para mí es mejor, ya Tempo ya pasó de moda. Es que lo que pasa es que Tempo siempre ha tenido esa actitud de rapero, que siempre ha influenciado a todos los que salen hoy día. The Aussie o Tempo, ¿qué es la que hay? Bueno, The Aussie, Tempo está en las máscaras, ven tu guerrero con un compañero. The Aussie le tiró, pero que Tempo arrancó más duro. The Aussie o Tempo, ¿a cuál tú le vas? Tempo, Tempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Tempo por encima de The Aussie? Oye, porque Tempo es el que tiene el verdadero palabreo. Lo que pasa es que The Aussie está intimidado, no, no quiero sacar cosas personales, pero tiene que sacar cosas personales, papi, porque así es la tiradera. Bueno, aquel tiene más experiencia Tempo, yo sé, en cuestión de eso, pues si vas a ver, es más humilde. Yo te saco, yo te tiro, así es la tiradera del Battle Freestyle. Se la doy a Tempo porque me gusta, porque es una sola cabeza, viste. Tempo ya, Tempo pasó de moda, Tempo es viejo ya. Tempo, mucho Tempo, pero escucho a The Aussie. Si esto le llega a The Aussie, en verdad, se quite. Bueno, la primera barra Tempo dio duro, y en la segunda pues The Aussie también, para mí, está en empate. Siempre Tempo, free Tempo. Ha hecho Tempo. A Tempo. A Tempo, pero yo te diste Tempo porque ella dijo Tempo, habla claro. Es verdad, tiene más letras. Se dieron duro. ¿Entiendes tú que Tempo tiene que hacer otra tiradera? Sí. ¿Por qué? Porque The Aussie en la última partió, lo arrasó. I want to show you something, make it, make it a song with you. Tell me something, tell me something. Yo, yo, I'm very glad we see this guy and have a good music for us, but for all the world, my friend. Do you understand? And baby, give me for us. And I love everything. Boricua. 100%, my friend. Do you understand? Gracias. I love you. Tempo y The Aussie. Oye, las escuché las dos. Créeme que The Aussie va alante. Lo que cuesta es los huevos. No, mire Dios, mi hermano. Hay que ser realista y ser real. We are really T4. Sí, él tiene que responder porque Dios le bajó a fuego. Bueno, tú eres el arcángel, la vieja guardia de Areyanki. Tú tienes que salir por Farruko o el viejo Manuel, que era el viejo arcángel. Si la calle no se mezcla, pues créeme que va a ser bueno para el género, porque eso a veces hace falta, viste. Si pasa la calle, ya hay que pararla. Hay que pararla de una definitiva porque empiezan a irse bastantes vidas que no queremos que... Pero, es verdad, nunca me gusta un Tempo, pero me gusta la cifra del Tempo. Estoy desfiado, papi. Este es algo real. Mira, ¿tú sabes quién es el Molusco? El Molusco, papi, el duro. El gordito más sabroso. Mare, mi amigo. Lo quiero mucho. Mira, que son morricuas, ¿por qué se van a tirar? Que se defiendan ellos. Y todo el mundo está bien. ¿Entiendes? No. Yo no voy a tirar a aquel, que va a tirar a este, tiran a otro, que no sea boricua. Ay, no, te... ¿Pero sabes quién es Tempo? Claro. ¿Pero sabes quién es The Aussie? The Aussie, mil veces. Pues entonces, ¿se están tirando? ¿A quién tú le vas...? Es que te estoy leyendo, pero yo voy a The Aussie. O sea, que tú dices que estás perdiendo el tiempo con The Aussie. Sí, estoy perdiendo el tiempo. Me dijo Arcángel, ¿cuál es la broma que Manuel llamó a Óstimo, no a Tempo? Ok. ¿Quién dijo que fue Zuckiman el que no borrachó la discoteca? Yo le diría a Tempo. ¿A Tempo? ¿Por qué te gusta ese gallito? Porque él me ha trajo. Porque él me ha trajo. Se la voy a Tempo. Se la vas a él por encima de The Aussie, ¿por qué? El palabreo está muy fresh. Después que no mezcle en la calle... Duro. Esto es deporte. Que en verdad, Di Aussie es el mío desde siempre. Ok. Y en verdad, saber que me gusta a Di Aussie. Tempo está atrasado, en verdad, Tempo está lo mismo. Yo le voy a... me voy con Tempo. ¿Te vas con Tempo? ¿Por qué con Tempo? Porque realmente Tempo ya es de la vieja y ya él conoce el patrón. So, primero que nada, aquí sí hay talento y aquí está la nueva, de verdad. Aquí nadie se ocupa y el gobierno va aprobando para el porciento sin la lupa. La vida es un misterio, nadie sabe la absoluta. Por eso ando con la cuarenta como guayna con la puca. Todo es el tiempo de Dios, él tiene un plan. Olvídate de lo que dicen, el que dirán. No me importa si me la dan o no me la dan. Yo solo quiero vivir de mi arte para llevar pan. Dime, nano, nos vamos a salir a buscar temprano. Soy un chamaquito, pero ya parezco un veterano que me quiera difumir con esta círculo. Pagamos y nunca cambio de opiniones cuando el Draco está en la mano y ya tú sabes, papi. Tú eres títere. Mere, cabrón, un bofetón para volarte de la cara la micropigmentación. Abortar la misión, te subimos la presión. Ronca por las redes llamando la atención, atención. Ya. Tempo, tú eres un mamón. Y Diosí, también eres un mamón. ¿Entiendes que Tempo debería responderle o que no? Que no sea mamá, oye, responda, eso es lo que la gente quiere. Usted se salió de allá adentro y salió como yo no sé, como asustado. Chicos, es que están haciendo, quieren hablar ahora, quieren cantar. Y en verdad ellos están bien atrasados. Quieren que nosotros nos pongamos a ver, a hablar de ellos. Son unos mamones. Dice, es que no tiene mascarilla, no puede pagar. No tiene bolpeso, no puedo pagar. No tengo comida, no puedo montar. Tengo que pedirle a mi familia pagarla. Suquimán, el verdadero ángel de la guardia. El duro. ¿Dura qué? ¿Dura qué? ¿Qué? ¿Qué? Y no o no. Quiero dejarla.